Hoy llegan del equipo rojo, Aleida, con Brian, Andrés y Adrián del Público, del equipo azul, con Brian, Gustavo y Alma. Queda con ustedes, Arturo de la Garza. ¿Qué tal? Bienvenidos a Divigana. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí en todas las tardes que estamos aquí en Canal 6. Ahora ya saben que tenemos aquí comandando el equipo rojo, Aleida, y también tenemos al equipo azul, comandado por Mohamed Lapid. Vamos a ganar, hermanos. Vamos a ver si es cierto. Vamos con el primer concurso que es la Canción Sica y vamos a ver de qué trata. Adelante. Iris, nuestra asistente virtual, leerá la estrofa de una canción. Se darán puntos por artista y el título de la composición, Canción Sica. Canción Sica, invito a que pasen al frente los capitanes del equipo Mohamed Lapid y Aleida. Vengan aquí al frente porque tenemos que saludar. Vengan, ¿por qué están tan tardados? No, estoy saludando al equipo ya. ¡Puños, puños, puños, puños! ¡Ándale! Eso es hacer equipo. ¡Muy bien! ¡Qué puños! Pues estamos saludando así. ¡Puños, eso, puños! Andaban muy desaparecidos, ¿eh? Oh, es que ando cambiándome de residencia, hermanos. Anda cambiando de casa. Andamos de casa, hermanos. Ah, caray, pues me da mucho gusto. Todo mientras todo sea para bien. Pero hay que saludar, hay que saludar a la protagonista de este concurso que es Iris. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Arturito. Buenas tardes. Ya empieza el juego porque a las seis me tengo que hacer las uñas y no me van a esperar por tu culpa, ¿ok? Ah, caray, o sea, me andas apurando esa cosita para las uñas. Óyeme, 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 aquí hay que tener la disponibilidad de volada. Nada más le dan tres días a la semana y ya se sienten estrellas de televisión. Es que una mujer que trae las uñas largas siempre llama la atención. ¿Tú crees? Cuando están los hombres dicen, mira, ya viste que buenas uñas traen. Es algo necesario tenerlas bonitas. De hecho, yo también a las seis me voy, apóyame, chiquito. Ay, pues bueno, vamos a apoyarnos, pero primero hay que identificar las siguientes cancioncicas. Vamos con la primera, manitas para atrás, por favor. Y el primero que oprime el botón es el que tiene derecho a contestar. Y viste, escuchamos. Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio y ahora anda solita. Ella sabe cómo soy. Si me llama, yo le doy porque yo no tengo novia y ahora anda solita la última vez. Que la vi, ella andaba con un tipo por ahí. Qué cosa rara ahora está encima de mí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no lo sé. Sé, pero parece que ella se quiere vengar de él. Él si tu novio. Te termina, yo te tengo la mejor medicina si tu novio. Te termina, mezcla guaro con tequila. Nada. De uno de estos dos. Nada más no sé cuál sea, no la reconozco. Hombre, iris y les de cuál trata. Ay, no. Y ahora ya no tiene novio de Mau y Ricky, pero mira qué bien la baila, Leila. Pero no hay ningún punto para ningún equipo. Así es que acá al ritmo de Mau y Ricky nos vamos a sus lugares, por favor, con ese movimiento. Y vamos ahora con el turno de Brian y Brian. Venga para acá. Vamos a enfrentar aquí a los tocayos Brian y Brian. ¿Quién decidió ponerte Brian? Mi mamá. ¿Y Brian a ti? Mi papá. Tu papá. Ok, y no sé, no serán algo hermanos separados al nacer. Que diga yo. Van a tener que poner mucha atención, no hay ningún punto por el momento, ustedes pueden arrancar. Manitas para atrás, iris, te escuchamos. A pesar que me prometí andar con cuidado, lo que sé es que cuando te vi no sé qué sentí, estoy enamorado. Potasio y calcio, hierro y cobalto, bicarbonato y complejo B, grande penicilina, talidomina, condramamina y vitamina C, un histaminico, vitaminico analgésico para el dolor expectorantes, estimulantes, hasta un laxante me dio el doctor. ¡Nada! 90, cero puntos, ningún equipo ha llevado nada. Vamos parejos. Lo bueno es que van parejos, eso es lo bueno, ¿ok? Vamos, iris, te escuchamos. ¡Lleva! Baby, hoy no vamos a dormir, baby. Hoy no vamos a dormir que no traje pijama porque no me dio la gana, baby. Ok, ¿es Andrés? Sí, sin pijama, Nati Natasha y Mekiji. ¡Sí! Ok. Híjole, híjole, es que tienes, tienes, es que tiene dos aciertos, sí. La tienes bien, la tienes bien porque si es Nati Natasha sin pijama junto con Karol G, ¿ok? Así es que, bueno, dice más, más de lo normal. Así es que tiene los tres puntos, el equipo rojo. Muy bien, vamos ahora con la última ronda. Venga para acá, Adrián. Venga para acá, Alma. ¡Vamos, Alma! ¡Vamos, hermano! Ok. ¿Qué pasó? No, yo se la quería soplar, pero no me... ¿A mí? ¿Cómo que le quieres soplar? A mí. Se la quiero soplar, pero no me deja. La porra es a pulmón abierto. Ah, bueno, ok. Ok. Vamos a poner atención, Alma, Adrián, manitos para atrás de las ciencias bien puestas. Y dice, escuchamos, adelante. ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón. Deja amarte, corazón. Ven y sácame de este bar. Estoy clavado. Estoy herido. Estoy ahogado en un bar. Adrián. Maná de este clavado en un bar. Maná clavado en un bar. Iris. Y efectivamente, tiene tres puntos el equipo rojo con Maná y clavado en un bar, señoras y señores. La ventaja la lleva hasta este momento el equipo rojo. Y así nos vamos con la música de Maná a ver el siguiente concurso, que es cara a cara. Vamos a ver de qué trata. Estoy herido. Estoy ahogado en un bar. Cara a cara. En esta foto hay dos famosos combinados. Su reto será adivinar qué personalidades están fusionadas. Se darán puntos parciales por cada artista acertado. Revisamos cara a cara. Seguimos invitando aquí a los capitanes del equipo a que vengan al frente para abrir a ver si puede recuperar algo de puntos. Ya el equipo asumó, James. Tranquilo, mira, sí funciona. Sí, sí, sí. Sí funciona. Estaba saliendo. Para que no digas que no, también funciona, Leida. Y tienen que identificar estos dos rostros que tenemos aquí en la pantalla. Así es que vamos a ver la primer cara a cara. ¿Quién es? Ay, chido. Vamos a ver a Leida. Maite Perroni y Shakira. Maite Perroni y Shakira. Tienes una respuesta que es correcta. Puede robar. Shakira y Maite Perroni. Ok. Iris, ¿iris qué? Vamos a destapar la siguiente cara a cara. Y es Maite Perroni y Beyoncé. Tiene un punto el equipo de Aleida. Muy bien. ¿Qué pasó? La confundí aquella. Es que se ven diferentes con ropa. Caray. Aquí se pone a la cabeza con algunos puntos. Y venga para acá, Andrés, para identificar la siguiente cara a cara. Adelante. Ah, caray. Me prendió, me prendió más el azul. ¿Quién es? Cristiano Ronaldo y... ¿Puede robar, Andrés? Cristiano Ronaldo y Arnold Schwarzenegger. A ver, vamos a destapar y es... Efectivamente, Cristiano Ronaldo y Arnold Schwarzenegger. Tres puntos más, pero el equipo rojo ya van arrasando. Ay, entonces, ¿qué onda? Necesitamos que despierte el equipo azul, Alma. Ya, ya, son más de las cinco de la tarde. Hay que despertar. Vamos a ver si podemos sumar más puntos. Adrián, Alma, pongan mucha atención. Vamos con la última cara a cara. ¿Qué? Ay, por favor, estoy bien. ¿Cómo son? ¿Quién es? Mira, Adrián. ¿Ya podemos sumar? Es... ¿Quién es? Ana Bárbara y... Ana Bárbara y... Ay, no, no, no... ¿No sabes? Tú puedes robar. Ana Bárbara y no sé quién es el doctor. Ok, por favor, nos vamos a destaparlo y es... Efectivamente, Ana Bárbara. Y Maluma lo hace de nuevo. Tiene un punto. El equipo azul. Vamos a una pausa. No me le cambie. Seguimos aquí en Adivígana. Me intento decirle los puntos, cómo van sumando. Y va un poco la ventaja y la tendencia hacia el equipo rojo. Vamos a ver cuántos puntos llevan hasta este momento. Ustedes llevan la cantidad de... 50. 13 puntos, 13 puntos. Tranquila, Leila. Y el equipo de Mohamed Lapier, el equipo azul, ¿ustedes llevan la cantidad de... Un punto. Un punto. ¡Gracias! ¡Ánimo! ¡Claro que se puede! Vamos con el siguiente concurso. ¿Ya les dio hambre, verdad? ¿Ya traen hambre? ¡Algo! ¿A qué me sabe? Vamos a ver de qué trata. Aquí los participantes estarán pegados espalda con espalda. Y con los ojos tapados tendrán que probar diferentes alimentos. Y describirlos de la mejor manera posible para que su compañero de espalda adivine de lo que se trata. ¿A qué me sabe? ¿A qué me sabe? Así es que cada platillo que identifiquen tendrá puntos dobles. La delantera la lleve en este momento. El equipo rojo quiere comenzar ustedes o nos vamos con el equipo azul. Les damos chancita. ¿Le da chancita? Sí. Ok, aquí pues ya veo que tanto Mohamed Lapid como Brian son los que se tendrán que poner este chaleco. Tendrán aquí con los ojos cubiertos. Si es que pasen aquí al frente, nos quitamos los lentes, por favor, Brian. Así es que vamos a colocarles obviamente las bandas para que no puedan ver nada. Y les recuerdo, tienen que identificar el alimento por su olor y por su gusto. Y que pues obviamente le des a entender qué es y decirle qué es. Ok, características. Así es que nos pegamos espalda con espalda rápidamente. ¿Cómo me sabe? A ver, a ver, a ver. Espérate, no. Así no, así no. Así no. Que Brian es pareja de alma. Así es que respete. No sea como Gustavo, el amigo tóxico que los quiere separar. ¿Así? Abrácense. Ajá. Vamos a hacer unos pasitos para adelante. Aquí nos hacemos a un ladito. Yo lo voy a probar. Tú lo vas a probar. Y tendrá que identificar Brian en el platillo el primero. Comenzamos. ¡Adi Vigana! ¿Quién me lo va a dar? Agáchate, agáchate, agáchate. Ahí. Esto es... Ah, ya sé, ya sé. ¿Le digo a él? Tienes que decirlo, obviamente, pero sin decirle qué alimento es. Lo pones en la barbacúa acompañado de cebolla, hermano. Eh, tomate. No, en la barbacúa los domingos le echas cebolla y qué más, picadito. Es color verde. Ah, cilantro. Ándale. ¡Cilantro! Muy bien, damos vuelta. Vamos por el siguiente platillo. Es tu turno, Brian. Un poquito más abajo, un poquito más abajo. Ahí está. Agáchate. Agáchate, no hay pez. No hay pez. ¿Qué es? Es lo que se da a los cotorros. Ah, semillas. Eh, otro nombre. ¿Agua? Eh, alpistre. No, no, son... Eh, salen en una planta. Ah, caray. A ver, chéquale más, chéquale más, Brian. A ver. Me rindo. A ver. Más. Ágil, ágil. Sale, es una flor amarilla. Ah, girasol. ¿Girasol? Son las... ¿Girasoles? Los que le salen a las... ¿Semilla de girasol? Por ahí vas. ¿Semilla de qué? ¿Cómo se le conoce? Es semilla de girasol, semilla para los cotorros. ¿Tiene otro nombre? Eh, no, pues es semilla de girasol. No, 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 semilla. Cómale más, si quieres. Ya lo tienes, ya lo tienes. Semilla de girasol. Otro nombre, otro nombre, Mohamed. Calabaza, ¿no? Pues no sé, no sé. ¿Quieren pasar? Sí, pasamos. Pasamos, quieran pepitas. Pepitas, qué rico. Vamos por la siguiente. Vamos, Mohamed. Agacha, agacha, agacha. ¡Qué delicia! Para que vaya con el diente. Es una fruta que tiene gajos. Y hace mucho jugo. ¿Calabaza? Jugo, 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 jugo. Un jugo que está mal. Es una fruta que tiene gajos, la pelas. Naranja. ¡Naranja! Muy bien. Vamos por la siguiente. Venga, para acá, para acá, para acá. No, para ahí, no. Para acá, para acá, para acá. Ahora sí se agachan. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¿Qué es? ¿Qué es? Se echa con jamón. Un pan, pan blanco. Salen las gallinas. ¡Huevo, huevo! Pero... Blanquillo, huevo. ¿Pero qué tipo? Con agua. Huevo, huevo, batido, huevo revuelto. ¡Tiempo! ¡Era un huevo cocido! Tuvieron dos aciertos, cuatro puntos el equipo azul. Ya se pueden quitar lo de los ojos, por favor. Se pueden separar la espalda con la espalda. Pero sepárense con cariño. Bueno, voy a hablar acá. Con cariño. Y bueno, ya vieron de qué manera tiene que hacerlo el equipo rojo. Y ahora invitamos el equipo rojo. Se seleccionaron a Leida y Andrés. Yo los voy a cargar a todos. ¿Tú los vas a cargar? A ver, vamos a ponernos primero en posición, por favor. Nos ponemos, obviamente, el cubreojos. Ya estamos listos, Andrés. Espalda con espalda. Abrazadísimos. ¡Aleida, Aleida! Tranquila, hija. Tranquila, hija. Ándale, muy bien. ¡Tienen listo el platillo! ¡Comenzamos! ¡Adivigana! Nos agachamos, agachamos. Un poquito más, un poquito más. Ahí. Es verde y se parece al cilantro. ¿Lechuga? No. Lo dijo muy claro. Es verde, igual, así como ramito, y es idéntico al cilantro, pero se llama diferente, porque es otro. Ah, ¿qué dijo? Este... Cilantro, ¿no? Cilantro. ¿Puedo decir con qué letra empieza? No, no puedes. ¡Ay! ¡Mándale! ¡Al pistele! Está corriendo el tiempo, Andrés. Sí, 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 sí. Es verde. ¿Quieren pasar? Está muy fácil. ¿Quieren pasar? Sí, sí. ¡Pasamos! ¡Era perejil! Vamos por la siguiente, Andrés. ¡Ah, es tu turno! ¡Ay, ahí! ¡Ay, ya! ¡Vale! ¡Y no, no! ¡Ya lo he visto! ¡Sácale el sabor! ¡Chúpale más! Sabe a carne, este... Es medio crujiente. Ajá. Sabe a carne y es crujiente. Hueso. ¡Pellejo! ¡Oh! ¿Cómo te dijo, Arturo? Eh... ¿Quieres probar más? Se me hace que... Sam hace que Sam no le agarro bien el sabor. ¡Ah! ¡Vámonos para abajo! A ver... ¿Puedes decirlo en dónde lo encuentras? Este... No, está bien así. ¿La hamburguesa? Eh, pan. ¿Pan de hamburguesa? No, no. Es carne, es carne. Ah, carne molida. ¡Uh! No, no, no. Crujientito. ¡Ah! ¡Tocino! ¡Tocino! ¡Muy bien! Vamos por la siguiente. Aleida, es tu turno. ¡No! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, qué rico! ¡Me quiero más! Se acaba el tiempo, Aleida. ¡No, no! ¡Cómale más! ¡Cómale más! ¡Cómale más! Es frío y... es de fresa. ¡Ay! ¡Híjole! ¿Lantido de fresa? ¡Ya lo dijo! Lo siento, hemos lo eliminado. Vamos para la siguiente. Vamos, Andrés. Vamos a dar cuenta. ¿Por qué? No puede decir el... Obviamente el... ¡No, no! El ingrediente. ¡Ya lo te vas a enchilar! ¡Ay, mierda! Hasta ahorita sacudó. ¡Ay! Vamos, ¿qué es? Andrés. ¡Ajá, ni sangre! No le haya. Otra vez. Vamos a probarlo. ¡Ay! ¡Chúpale todo! ¡Chúpale bien! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Andrés! ¡Eso era Betabel! ¡Bien! Y la nieve era la nieve de fresa, Leida. Y no puedes decir fresa, obviamente. Pero, pues, bueno, tuvieron un acierto. Traes hambre, mamá. Tienen dos puntos el equipo rojo. Muy bien. Vamos con el siguiente concurso que es Famosos al Cubo. Chéquate qué trata. Adelante. Arturo dará una pista del artista que deberás buscar y poner sobre la caja de Tom el Conejo. De no ser la correcta, Tom usará su fuerza para derribar lo que lleves. No olvides poner los cubos en el orden en el que te fueron dados. ¡Famosos al Cubo! ¡Famosos al Cubo! El equipo decidió que Brian sea el emisario, el veloz, para poder colocar esos cubos arriba del cubo mayor del Conejo Tom. ¡Ira quien anda chiflado con sus orejitas nuevas! ¡Puérdense tacuache! ¡Mira! Anda resfriadito porque trae la naricita roja. ¿Por qué? ¡Mira nada más! ¡Ay, qué bonito! ¿A poco no se lo comen? ¿Eh? No, nada más él. ¿Qué pasó? No, que él sí, digo él sí, es muy simpático. Es muy simpático, mira, nada más. Mira, Brian, aquí está el conejo. ¿Qué pasó? ¿Ya? Ya, es que es muy tímido, perdón, es muy tímido. Bueno, yo les voy a dar, obviamente, santo y seña de estos famosos y tendrás que colocarlos arriba del cubo del Conejo Tom. Vamos a que, mira, anda chiflado, pero ni se acomoda bien. Vamos a comenzar. Dos minutos con treinta. Iniciamos. ¡Adivigana! En el año dos mil diez fue el encargado de darle voz a interpretar la voz de Flynn Rider en la cinta animada de Enredados. ¿Enredados? ¿Es este... ¿Chayan? ¿Chayan, sí. ¡Chayan! 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 ¡Chayan, busca a Chayan! ¡Busquenlo! Vamos a ver. ¡Chayan, Chayan! ¡Chayan! ¡Chayan! ¡Chayan, Chayan! ¡Chayan! 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 ¡No se pueden parar! ¡No se pueden parar! ¡No se pueden parar! ¡Oh, James! ¡No se pueden parar! ¡Vamos a ver si es Chayan! ¡Y es correcto! En el dos mil siete fue galardonada como la mejor conductora de los premios Bravo por su desempeño en el programa Muévete! ¡Alega! ¡Alega! ¿Cómo? ¿Cuál es? ¿Qué? ¿El programa cuál? ¡Muévete! ¡Dos mil siete! ¡Mejor conductora! ¡Programa Muévete! ¡A Maribel Guardia! ¡A Maribel Guardia! ¡Aca, ca, ca, ca! ¡Curre, corre, corre! ¡Vamos a ver si es Maribel Guardia! ¡Vamos a ver si es Maribel Guardia! ¡Y es correcto! En el dos mil uno participó en el homenaje de las víctimas del once de septiembre de las Torres Gemelas, llamado el último adiós, evento que se llevó a cabo en la Casa Blanca. ¡Eh! ¡Madonna! ¿Cómo? ¿Artista que qué? ¡Madonna no! En el orden correcto, es un cantante que participó en el homenaje. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Vamos a ver, si es Ricky Martin, no es Ricky Martin. ¡Puera, puera, 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 puera! ¡Correcto! Cantante mexicana que durante sus años con la manzana eléctrica tuvo la oportunidad de cantar con Celia Cruz. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Jennifer López. Mexicana. Ah, pero otra vez, perdón. Talía. Cantante mexicana. Talía, Talía, Talía. ¡Corre, corre, corre! ¡A ver! ¡Diez segundos, no sé si es Talía! ¡No es correcto! ¡Vamos a acomodar! ¡No, no es correcto! ¡Cinco segundos! ¡No es correcto! ¡Salo! ¡No es correcto! Quiero aclarar que Tom saltó porque pusieron un orden diferente. Era primero Chayanne y luego Maribel. Y puso primero Maribel y luego Chayanne y luego Luis Fonsi. Cero puntos para el equipo. Para el equipo azul. ¿Qué pasó? Iban mejorando equipo azul. ¿Qué está pasando? Ese desempeño se la están dejando. Pero miren, charolita de plata al equipo rojo. ¿Cómo venció o no? Sí, ya, ya. Arturo, ya mejor. Vamos a ver si es cierto. ¿Quién va a correr de ustedes? Brian también. Ok. Venga para acá Brian. Ustedes toman asiento. Aleida, Andrés. Y Adrián, de este lado. Mira, él es el conejo. Mira, sigue chiflado. ¿Por qué? Presumiendo las orejitas nuevas. Ves que antes tiene unas orejitas bien, bien fregaditas. Déjamelo a un caricio. Ah, mira. Aquí en la caricia del conejo. Muy bien. ¿Qué pasó, Aleida? Aleida también quiere. Eh, espérate, Aleida. Aleida, tranquila, tranquila. Ese conejo no. Me encanta el conejito este, Arturo. ¿Qué pasó? Me encanta, me lo quiero llevar para mi casa. ¿A poco no te lo comes? Me lo como todo. No, no, ya. Tranquilos, tranquilos. Ya lo puedo guardar. ¿Sí? O ya te emocionaste mucho. Veo que andas emocionado. Andas emocionado. Andas emocionado con Aleida. Mira nada más. ¿Qué? ¿No? Muy bien. Vamos a comenzar. Dos minutos con Trejo. Iniciamos. ¡Adi Vigana! Actor estadounidense que empezó su carrera en la serie de televisión en el año 2000 llamada Opposite Sex. No se pueden levantar, Aleida. Actor estadounidense. Ricky Martin. En el año 2000 empezó su carrera. Tom Cruise. En una serie llamada Opposite Sex. Ay, Dios. Will Smith. Vamos a ver, búsquelo, búsquelo. Hay que ponerle acción, hay que ponerle acción. Búscalo, 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 búscalo. Vamos, ¿dónde anda? ¿Dónde está? Será Will Smith. No es Will Smith. Busquemos otra opción rápidamente porque el tiempo corre. No, 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 no. Chris Evans, Chris Evans, Chris Evans. Aquí, 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 aquí. Vamos a ver si es Chris Evans. Es correcto. Cantante y actriz mexicana que hizo un dueto con Alex Subago con la canción Todo lo que soy. Ay. Él se decide por Lucero. No es Lucero. No es Lucero. Talía. Cantante y actriz mexicana que hizo un dueto con Alex Subago, Todo lo que soy. Ah, sí, 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 sí. Vamos a ver si es Talía. No es Talía. Anaí. Vamos a ver. Aleira. Vamos a ver si es Belinda. No es Belinda. Vamos a ver más opciones. Cantante y actriz mexicana. ¿Yuri? 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 Ay, yo le hice a buscar. Vamos a ver si es Yuri. No es Yuri. Sigue corriendo el tiempo. Sigue buscando opciones. Levantelo, levántelo, 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 levántelo. Vamos a ver. Maite Perroni. Allá, está, 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 está. Allá donde, allá donde dice Brian. Será Maite Perroni. Es correcto. Actor que ha contraído matrimonio con tres conocidas actrices. Mimi Rogers, Nicole Kidman y Katie Holmes. Luis Miguel. Actor que ha contraído matrimonio con tres conocidas actrices. Mimi Rogers, Nicole Kidman y Katie Holmes. Será Tom Cruise. Es correcto. Actor mexicano de la serie Ringo en donde interpretaba a un boxeador. Ringo. Vamos a ver si es Diego Boneta. No es Diego Boneta. Como damos. Y se va, se va, se va primero. Y se va, se va. Tiempo. Y salta, salta Tom porque tampoco obtuvieron ningún punto. Y ese actor era José Ron. Y cabe aclarar que Tom saltó porque pusiste en primera posición a Tom Cruise. A su tocayo. Al tocayo del conejo Tom. No le gustó que pusieras a Tom Cruise en un principio. Qué barbaridad. ¿Quién decía eso? Vamos a hacer una pausa, no me le cambia. Seguimos en Adivigana. Señoras y señores, ¿cómo es ese ánimo? Yo sé que les fue un poquito más en el último concordo, pero no pasa nada. Como que ya les tengo sus puntos bien contaditos para ver cuántos más tendrán que hacer para poder superar al otro y llegar al hexágono. Les voy a decir en este momento cuántos puntos lleva el equipo rojo. El equipo comandado por Aleida. Ustedes tienen la cantidad de 15 puntos. Y el equipo azul comandado por Mohamed Lapid, hermanos. 25, 32. Ustedes tienen la cantidad de 5 puntos. Vamos por 10. Vamos por 10 más. ¿Aquí hay triples o no? Aquí hay puntos triple. Bueno, eso sí. Se pueden llevar hasta 30. Alivianados, mis amigos. Ya. Pongan mucha atención porque aquí puede dar la vuelta estos números. Vámonos con... ¿Lo dijo o no lo digo? Checamos de qué trata. Adelante. En menos de 5 segundos deberán darle réplica a la pregunta de Arturo. Cuidado con lo que contestes. Se utilizará lo primero que salga de tu boca y no se vale repetir respuestas o se anularán. Lo dijo o no lo digo. Lo dijo o no lo digo. Tenemos, como ya saben, invitados especiales que estarán apoyando a estos equipos con sus valiosas respuestas. Que le pueden sumar puntos y llevarlos al gane, ¿ok? Y el equipo rojo está apoyado. Nada más ni nada menos que por Eduardo Orozco. El Doctori. Y el equipo azul no les dio nada de gusto. Claro que sí. Dije ya perdí. El Doc es una persona muy viajada, muy letrada, muy instruida. Correteada. ¿Cómo que correteada? Porque ha vencido por el mundo. Corre, corre, el avión, el avión. Le ganan las prisas, ¿a poco no? Y a ustedes nos está apoyando el equipo azul. El ingeniero Enrique Mayagoytia. Mi alumno en el gimnasio. ¿Tu alumno en el gimnasio? Claro, claro. ¿Cuántas abdominales les pones? Pues siempre le doy unos doblones de oro y hace ejercicio bien. Ah, ¿en serio? ¿Te gusta incentivarlo con los doblones? No, cualquiera se incentiva con los doblones que les doy. Perfecto. Pues vamos a poner mucha atención. La ventaja la lleva el equipo rojo. ¿Quieren comenzar ustedes? Sí. ¿O sí quieren comenzar ustedes? Ellos, ellos. Mira nada más. Qué arrogancia la de Francia. De una vez. De una vez. Pónganme mucha atención. La regla es que lo primero que salga de su boca es lo que va a aparecer como respuesta. No se pueden ayudar, tienen cinco segundos para contestar cada uno. Y pues la idea es de que no coincida con la respuesta que nos dio Eduardo Orozco el Doc. ¿Ok? Comenzamos la primera ronda de preguntas. Atención. Dime un estilo de música. Rock. Rock. Jazz. Jazz. ¿Andrés? Reggaetón. Reggaetón. Clásico. Clásico. Los estilos de música. Aleida nos dio la respuesta de rock, que es correcto. La respuesta de Brian es el jazz, que también es correcto. Andrés nos dijo reggaetón, que también es correcto. Y le perrea, le perrea. Y también tenemos la respuesta de Adrián y su respuesta fue clásico, que también es correcto. Vamos a ver si Eduardo Orozco el Doc, el correteado, así como dijo Mohamed Lapid, los ayuda o los perjudica. Te escuchamos. Menciona un estilo de música. Fox truck. No es correcto. Es incorrecto porque es un estilo de baile, ¿ok? Ah, que se eliminen todas sus respuestas. No, no, pero ya tienen cuatro. Ya tienen cuatro buenas y vamos por la última ronda. Aquí se juega todo, pongan atención. ¡Qué bien! Mencióname un perro de caricaturas. Dalmatas. Dalmatas. ¿Brian? Scooby. Scooby. Andrés. Snoopy. Snoopy. Garfield. ¿Y Garfield? Garfield. Ok. Un perro de caricatura. Aleda nos dio la respuesta de Dalmatas, que es correcto. Muy bien. Tenía 101 opciones y viste con ellos. Ok. Vamos ahora con la respuesta de Brian, que nos dijo Scooby, que es correcto. Scooby, ¿dónde estás? Y vamos ahora con la respuesta de Andrés, que nos dijo Snoopy, que también es correcto. Y Adrián nos dio la respuesta de Garfield. Confundiendo perros con gatos, ¿cómo está el asunto, mi querido Adrián? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Me confundí. Se confundió él, se confundió él. Era perra. Nos dimos cuenta, pero vamos a ver si Eduardo Lózco no se confunde. Vamos a ver tu respuesta. Adelante. Menciona un perro de caricatura, Odie. Sí, que es correcto, que era el amigo de Garfield y que querías decir tú. Muy bien, sumamos sus puntos, compañeros del equipo rojo. Y vamos ahora con el equipo azul. Va, está parejo, está parejo. Va parejo. Si este vale cuatro puntos, los empatamos. Valen tres. Así es que tienen que hacer calificaciones perfectas, ¿ok? Ya está. Concentrados, pónganme mucha atención. Sí. ¿Por qué esa cara de angustia, mojame? Porque vamos bien empinados. No, ¿cómo? No, 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 pónganme mucha atención. Pero vamos a ganar, vamos a ganar. ¿Ok? Sí. Concentrados, Alma, Gustavo, Brian. Sí. Mencióname un estilo de baile. Salsa. Salsa. Cumbia. Cumbia. Danza. Danza. Reggaetón. Reggaetón. Los estilos de baile. Los estilos de baile. La respuesta de Mohamed Lapid fue... Salsa. Que es correcto. Con cajeteada. La respuesta de Brian fue... Cumbia. Que también es correcto. Gustavo nos dio la respuesta de... Danza. Muy bien. Y Alma nos dio la respuesta de... Reggaetón. Que también es correcto. Vamos ahora a escuchar a Enrique Mayagoytia. A ver si los ayuda o los perjudica. Adelante, Quique. Ayúdanos, Quique. Un estilo de baile. Machata. Que es correcto. Muy bien. La primera ronda fue perfecta. Y vamos a ver si la segunda puede ser igual. Es que dice. Mencióname un gato de caricatura. Este... El gato con botas. El gato con botas. El gato sonriente. El gato sonriente. Garfield. Garfield. ¿Qué pasa? Los gatos de caricatura. Mohamed Lapín nos dijo... El gato con botas. Que es correcto. Brian nos dio la respuesta de... El gato sonriente. Que también es correcto. Gustavo nos dijo... Garfield. Que también es correcto y festeja. Y Alma nos dijo... Tom. Que es correcto. De última hora. Pero alcanzó de panzazo. Pero vamos a ver si Quique... Los ayuda. En esta ocasión o los perjudica. ¿Y qué? Y otro. Menciona un gato de caricatura. Tom. Tanto que me estuvieron debatiendo la respuesta. ¡Qué barbaridad! Vamos a sumar puntos, señoras y señores. ¿Quién va al hexágono? No me le cambien. Seguimos en... ¡Adi, mi gana! Será el hexágono. Es momento de que ya sacamos los puntos. Ya se sumaron. Ya no hay marcha atrás. Es momento de revelar los puntos del equipo azul. De Mohamed Lapid. De Brian. Gustavo. Y Alma. Ustedes. Tienen la cantidad de... Me platicaban que, bueno, quiero que sepan qué nivel de amistad tan tóxica hay en este equipo. Alma y Brian son pareja. Tienen un niño de dos años. Pero Gustavo dice, yo soy amigo de Brian desde hace 10 años y merezco estar en medio de los dos. Y por si fuera poco, Gustavo es el padrino del niño de ambos. Entonces, ¿cómo fue el asunto? O sea, Gustavo se conoció a Brian en que en la escuela... En la secundaria. En la secundaria. Y Alma, ¿cómo conoció a Brian? En el mercado. ¿En el mercado? ¿Andaba comiendo tostaditas o iba con su rebozo de bolitas como la patita? ¿O cómo fue esa situación de flechazo de amor en el mercado? No, por Facebook y me invitó al mercado. ¡Ah! ¿Y llevó a Gustavo? Sí. ¡Ay, no me digas eso! A la lotería del mercado. A la lotería del mercado. Y miren, ¿y ganaron en la lotería del mercado? No. No, pero se ganaron en el amor, mira. Tienen tres años de matrimonio, me comentaban, y tienen un bello bebé ahí, también pequeñito. Sí. Que tú eres dos años, va para dos años, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y, Alma, ¿no te dan celos la amistad de la enfermista de Gustavo y Brian? ¡Hasta lo tomo de la mano! ¡Ay, Dios mío! No, ¿qué tal? También se llevan muy bien, Gustavo, ¿y tú? ¿Quién besa mejor, Alma? Pues sí, pues sí. Alma, ¿quién besa mejor? Amiga, date cuenta que esta amistad es de muchos años y hay que respetarla. La pregúntala para él. No, no, no. ¿Qué pasa mejor? Pues muy bien, muchas gracias. Ellos formaron su equipo de tres personas y mandaron su correo a divigana.com con sus nombres, la edad y el teléfono, que es bien importante y pueden venir aquí a participar. Llegó el momento de decirles sus puntos, ahora sí. El equipo azul, ustedes tienen la cantidad de 29 puntos, 29 puntos. Y el equipo de Aleida, Brian, Andrés y Adrián, que ustedes son amigos, pero distintos, o sea, amigos de la cuadra y de la prepa y de por todos lados y que podámonos juntos a participar. Así es, Andrés, que es más amigo del hermano de Adrián. ¿Y por qué no vino el hermano de Adrián? Tenía chamba. Ah, tenía chamba, muy bien. Entonces dijo, bueno, que venga el hermano y pues aquí ya formamos el equipo de tres personas. ¿Cómo ves a Aleida? Estoy súper bien porque somos un equipo muy ganador. ¡Ay, ay! ¡Chiflada! ¡Qué humilde andas tú, Aleida! ¡Ah, soy yo! ¿Así eres tú? Pues llegó el momento de decirles los puntos. Ustedes tienen la cantidad de... 18, 18. ¡39 puntos son el equipo ganador! ¡Felicidades! ¡Oh, cuidado, cuidado! ¡Ahí viene! Y Rexito, que viene a acabar con ustedes el equipo perfecto. ¡Corran, corran porque se los pueden comer! ¡No pueden cajar sus afiladas! ¡Aguas, aguas, esas afiladas, cabras! ¡Ah, caray! ¡Eh, no! ¡Tántamelo bien, que es nuevo! ¡Trátenmelo bien! ¡Con cuidado, con cuidado, Rexito! ¡Acaba con él! ¡Destrúyelo! ¡Vamos ahora con el equipo ganador! ¡Saque todo el foa, ¿verdad? Ustedes tendrían que decidir quién va al hexágono con Aleida, pero primero vamos a ver de qué trata. ¡Adelante! ¡Hexágono! Tu misión final será mencionar todos los lados para llevarte el regalo final de 15 mil. Si completas cuatro lados, serán seis mil. Recuerda que solo te podrán dar palabras clave. ¡Mucha suerte! El hexágono, el equipo decidió que Andrés jugará con Aleida. Ya conocen la regla, son dos minutos. No se puede pasar. Si por error, Aleida te dice la palabra importante, se anula la posibilidad de llevarte las dos opciones de regalo que tenemos, que si completas cuatro lados del hexágono y se acaba el tiempo, son seis mil. Si completas los seis lados, te llevan los quince mil. Así es que, mucha suerte. No puede ser ademana ni nada, solamente pequeñas oraciones o palabras clave. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Muy bien. Bajamos luces, dos minutos en pantalla. Iniciamos. ¡Adivigana! ¡Adivigana! Calzón. ¿Cosas que tiene una persona? Sí. Dile más, Aleida. Este... Raspan. O... Los zapatos. ¿Cosas que tienes en tu guardarropa? La entrepierna. ¿Cosas que te pones debajo de la cintura? No... Eh... Ahí... Ropa de... Ropa de... Ropa ajustada. Vamos, 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 vamos. Ropa que te cala, que está ajustada. ¿Qué pasa con eso? Ah... ¿Qué pasa cuando la... Cosas que te rozan? ¡Cosas que rozan! ¡Vamos con el número dos! La trusa. ¿Qué pasa cuando estás, este... Feliz? Cuidado con lo que dices, pero vamos. ¿Cosas que te den alegría? Ajá. Vamos, 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 vamos. Eh... ¿Qué lees bien, Aleida? ¿Cosas que te alegran? Sí. ¿Cosas que... ¿Qué haces? Aguas, aguas con lo que dices. Pero, pero, está bien fácil. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Eh... Corazones. ¿Cosas que te enamoran? Sí. Por ahí va, por ahí va. ¿Cosas que te enamoran? ¿Cosas que te gustan? Eh... Regalos. ¿Cosas que haces de regalo? No, no, no. De lo primero. ¿Cosas que te gustan? ¿Cosas que te enamoran? Por ahí, por ahí, por ahí. Que... Haces... Haces de todo. Ay, ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes. Ah... Eh... ¿Cosas que enamoran? Por ahí, por ahí. Estás muy cerca. Eh... Cuando... ¿Cuándo estás enamorados? Ay. ¡Ay, Aleida! ¡Qué coraje! Voltea, Andrés. Cosas que haces cuando estás enamorado. ¿Qué haces cuando estás enamorado? Te doy flores, te doy chocolates, cartas de amor. Y tú... No, no, no. ¿El qué? Se clavó más en las truzas. ¡Qué rosas! ¡Qué bárbara! Pero no te vas con las manos vacías, Andrés. Véngase para acá, Leida. Venga para acá, Brian. Y Adrián también. Venga aquí, Mohamed Lapid, Brian, Alma. Y Gustavo, porque vamos a despedir el programa. No se van con las manos. ¡Ayuda! No, nos vamos con las manos vacías. Y él quiere ser parte de Adivigana. Por notificaciones, personas y manda tu correo adivigana.com. Adivigana.com, con todos sus datos, nombres, edades y teléfono para que ven aquí a participar. Espero que se hayan divertido muchísimo. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos hasta la próxima. Y esto fue Adivigana.